Evidentemente, en el transcurso de esta gestión se pudo verificar que las reservas internacionales de nuestro país han caído. ¿Cuáles son los motivos? El Banco Central lo explica. Para explicarlo en facilito, si usted quiere comprarse un auto o una casa o sufre una enfermedad y tiene ahorros, podrá comprarse el bien que desee o pagar por su enfermedad, porque usted tiene solvencia económica. Las reservas internacionales netas respaldan la solvencia de un país para pagar sus importaciones, construir fondos para una deuda. En resumen, son un ahorro que respalda la moneda o el billete que usted lleva en su bolsillo o cartera y respalda la estabilidad económica del país. Estas reservas internacionales cayeron en más del 10% en ocho meses. Para el presidente del Banco Central de Bolivia, factores externos influyeron para registrar esta caída, como la disminución del precio internacional del oro o el tipo de cambio de monedas de la Unión Europea o la China. A esto se deben sumar factores internos como las compras navideñas de fin de año, aseguró la autoridad. El retraso de los pagos de Argentina de dos meses que se mantiene y que al parecer, de acuerdo con las declaraciones que hicieron las autoridades del país, hasta diciembre van a regularizar. Pero también hemos tenido problemas en el precio del oro. El 10 de agosto, las reservas internacionales netas se encontraban en 9.174 millones de dólares y actualmente están en 8.642 millones de dólares.